La boca es uno de los lugares que más gérmenes puede tener, es por eso que debemos asegurarnos que además de usar correctamente el hilo dental y el cepillo, empecemos a implementar ciertos hábitos que ayudarán a prevenir muchas enfermedades que pueden producirse por la incorrecta higiene bucal, es por eso que hoy en de todo en salud te enseñaremos varias maneras de lograr esto, visitar el odontólogo, aunque a simple vista tus dientes parezcan perfectos, la mejor manera de verificar esto es visitando un odontólogo el cual te revisará y te informará sobre posibles condiciones que se estén desarrollando. Evita la soda, aunque puede ser una refrescante bebida, esta puede ser muy dañina para tus dientes, su contenido en ácido fosfórico y ácido cítrico harán que el esmalte de los dientes se debilite y se genere así caries con facilidad. Reduce el azúcar, el azúcar es uno de los mayores generadores de caries en la boca, esto se da porque propicia el crecimiento de caries y acidez de la boca, incluso puede propiciar la formación de placa en los dientes. Deja el cigarrillo Fumar además de que afecta los pulmones y otros órganos internos puede producir que los dientes pierdan su belleza, esto se produce porque la nicotina y el alquitrán mancharán los dientes de un color amarillo, al mismo tiempo que producirán placa y afectarán los huesos que soportan los dientes, propiciando la pérdida de estos. Usa el cepillo indicado, no cualquier cepillo hará el trabajo adecuadamente, lo mejor es utilizar un cepillo de cerdas suaves y cambiarlo al menos cada 3 meses o antes en caso de que las cerdas se empiecen a doblar. Mejora la técnica de cepillado, tal vez sepas que la recomendación es cepillarse al menos dos veces al día, pero para hacerlo adecuadamente la mejor técnica es poner el cepillo a 45 grados, apuntar hacia las encías y mover el cepillo con movimientos cortos y circulares. Usa hilo dental, como última recomendación no está de más mencionar el hilo dental, úsalo de manera tal que no lastimes las encías y puedas remover toda la placa que se encuentre en estas. Siguiendo estos consejos es muy probable que la salud de tus dientes se conserve por mucho tiempo, además de que lucirás una sonrisa envidiable. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. Para más información visita nuestra página web de todoensalud.org